Tanto lo que has cambiado que hasta me quedo asombrado Al ver tu comportamiento Y no es por exagerarte, no puedo asegurar Que has cambiado un cien por ciento Tanto lo que has cambiado que hasta me quedo asombrado Al ver tu comportamiento Y no es por exagerarte, no puedo asegurar Que has cambiado un cien por ciento A raíz de todo esto se aislaron los sentimientos Porque toda la manita está fallendo con el viento Y para mi reserva va de rabias o cargamento Yo no creo que haya en la tierra quien aguanta este tormento Como se puede vivir arrastrando un sufrimiento Creo que para separarnos este es el mejor momento ¡Pumá! Esté rolando un pasado Sí, 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 sonido Teogame Teogame, te olvida la mosca Que nos arroba el micrófono Después de la lluvia y calma Está tranquila mi alma No siento ningún dolor Clarito miro el camino No me afecto en lo más mínimo Tomar esta decisión Teogame Teogame La lluvia y calma Está tranquila mi alma No siento ningún dolor Clarito miro el camino No me afecto en lo más mínimo Tomar esta decisión En camino esta vereda Puede darse un tropezón Es una prueba de fuego Que tiene cualquier varón Quiere que logre superarla bien Por la superación Gracias le doy a mi Dios Por darme fuerza y valor Por mi mente los recuerdos No han hecho su aparición Está tranquila mi vida No sufre mi corazón